En el nombre de Jesucristo, venimos ante ti en esta mañana Dios, con esta tu sierva que muy niñita vino aquí a este lugar con Macarena y hoy trae esta su ofrenda para ti así como Ana un día ofrendó a Samuel para que fuera tu sierva así Señor trae a Cristo por su hijo en esta mañana aquí delante de tu presencia a ti Jesucristo trae esta ofrenda Macarena en esta mañana que en esta hora Señor cuando ella entregue este hijo para ti para que tu lo bendiga, para que tu lo recibas para que sea tu siervo, que sea un siervo tuyo en la tierra que este sea instrumento para traer a su familia a Cristo y que este sea instrumento que use el Señor para consagrar a Macarena también en el servicio para Cristo Padre te entrego a este niño, lo pongo en tus manos y junto con ponerlo en tus manos te pido que lo bendiga que lo unjas de la cabeza hasta la planta de sus pies que lo bañes en esta misma hora con la sangre preciosa de Cristo que lo selles Señor con el Espíritu Santo igual que a su madre, igual que a su abuela, igual que a su tío, igualmente a su amiga y a todas las personas que a través de este nacimiento y esta entrega a ti sean bendecidos Padre mío Padre mío, en el nombre de Jesús Toma esta familia En Cristo, toma esta familia Señor Que así como su nombre Señor Cristo sea él un seguidor de Cristo Sea él un servidor de Jesucristo Sea Jesucristo su Señor Su Rey y su Salvador En el nombre de Jesús Padre mío Amén Y Amén Gloria a Dios ¡Ofrenda grata a Jehová! Amén ¡Ofrenda grata al Señor! ¡Dale un aplauso! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un nuevo cristiano! ¡Un nuevo cristiano! ¡Nos tome Cristo! ¡Nos tome de la mano el Señor! Ahora le vamos a pedir que nos tome de su mano el Señor y tome a Cristo Nos tome a todos nosotros de la mano y nos guíe hasta el final Amén Amén Señor Con Tigo quiero ir Con sangre así pagastes por mí Te quiero y sé en mí Agrandé los poderos Pero algo del ser Pensancia Amén. 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 Que Dios transforme nuestros corazones. Amén. Amén. Que los corazones nuestros hayan sido tocados y transformados por esta palabra que hoy escuchamos, por este testimonio maravilloso de este niño, de esta familia que presentó a Cristo. Amén. Dios confirmó con su palabra que esta era la voluntad de Dios. Amén. Amén. Que no sabía de esto, el Señor tenía todo preparado. Gracias, Señor. Él habló la Biblia y Él confirmó con su palabra. Amén. Y eso es maravilloso. Amén. Esas son las maravillas del Señor, como Dios nos va confirmando que es Él, su Espíritu Santo, el que guía este ministerio. Amén. El que guía nuestras vidas. Amén. Y el que va cada día haciendo su obra en nosotros. Amén. Estén contentos y agradecidos del lugar donde el Señor los trajo. Amén. Amén. Estén contentos y agradecidos de que Dios les haya escogido este lugar para ser enseñados por la palabra de Dios. Amén. Amén. Contentos y agradecidos. Amén. Amén. No menospreciando a nadie. Amén. Sino bendiciendo a todos. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. La riqueza más grande, hermanos, es el amor de Cristo en nuestros corazones. Amén, Señor. Y en ese amor no hay diferencia entre nosotros. Amén. Ninguna diferencia. Dios nos ama a todos por igual. Amén. Todos somos importantes para el Señor. Amén. Yo hoy sé que el Señor, como oramos antes del servicio, tiene contentamiento en su corazón. Amén. Por ver a esta familia y por haber recibido a Cristo en su nombre. Amén. Por ver a su tío tan contento con ese bebé en sus brazos. Amén. Amén. Por ver a cada uno de ellos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados. Amén. Que el Señor bendiga. No se desgasten en discusiones vanas. Amén. No se desgasten en juicios. No pierdan su tiempo en cosas carnales. Vivan lo que Dios les quiere dar, las cosas sublimes, las cosas espirituales, las cosas del cielo. Amén. 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 Sean sabios. Sean prudentes y por sobre todo mansos y humildes de corazón como el Señor Jesucristo es. Y como Él nos dijo que aprendiéramos de Él. Amén. Amén. Así que ahora en el amor del Señor tocamos esa. La que tocó al principio. Y nos abrazamos. Y en el amor del Señor nos vamos libres para ir a casa. Que el Señor les bendiga. Gracias. Que el Señor les guarde. Gracias. Tricoté necesita para amar Tricoté necesita para amar